...de la autodeterminación del pueblo uruguayo. Entonces, simplemente trataba, mantenaba la coherencia, la coherencia necesaria, el sentido de lo que ha sido la cultura del movimiento sindical, exigiendo el retiro de la tropa de la capital, exigiendo el retiro de la tropa de los independientes, exigiendo el retiro de la tropa de la capital, exigiendo el derecho, yo me respeto, el derecho que se tiene y me respeto al mismo, a vivir ahí la de Cuba y la, como se planteó hace muy pocos días, en la ONU como parte de la participación del pueblo uruguayo, la retiro de la tropa de la tropa. Me estoy cometiendo un gran pecado, quiso sobrevivir el primer pecado de la humanidad. A partir de ese pecado original, el sistema, el periodismo, las clases de la humanidad de los distintos tiempos no se lo pudieron perdonar nunca. Es grave, pero aquí no comienzan con la invasión, la ocupación, la intervención de su territorio, exigiendo un gobierno. Exigió todo un proceso que determinó un deterioro real de la sociedad y un abastecimiento de los derechos del pueblo a través de los sistemas dictatoriales, después de algunos sistemas de seguro democrático, que al día de hoy se está pagando. Pero aún así, aún así, y de último, es el derecho del pueblo a guiar, a organizarse, a pelear, a derrotar y a proponer una sociedad diferente, a derrotar los intereses de las clases dominantes y a proponer una sociedad diferente, lo que nosotros reclamamos. La fuerza de ocupación, toda la fuerza de ocupación detrás de una posición seguro-maternalista, ¿no? Recordamos cuando nos planteaban en su momento, ¿no? El boom. El grande del gobierno. ¿Qué pasaba en Haití si se iba la fuerza de ocupación? ¿Qué es lo único que estamos haciendo hoy? Y si alguien acá está en el puerto de decir que no va a pasar nada, no va a decir que está loco, seguramente van a pasar muchas cosas buenas o malas, o buenas y malas. Pero lo que nosotros tenemos es la obligación ética, intelectual, la obligación del público ideológico es arreglar el derecho del pueblo entero de definir esto y qué es lo que vamos a hacer, cómo lo va a pasar. Y si necesitan algún tipo de ayuda, ¿cómo la van a pedir? ¿Y en qué condiciones la van a aceptar? Es mentira que la fuerza de ocupación tenga la sana intención de prevenir una conflagración practicida. Es mentira. Ahí estaban alrededor del gobierno, ahí estaban por Monsanto, que están por todo lo que simboliza de alguna forma la posibilidad de sacar desde el último pedacito a un país que cometió ese gran pecado que no se lo van a abandonar y que no se lo van a abandonar. Por lo nada, la verdad es que Dios es a mí. Y la verdad es que Dios es a mí. Nosotros tenemos muy claro en este momento sindical que existen los niveles de organización con los cuales podemos hablar, que no se lo van a abandonar. Yo soy con él y contigo, ¿no? El mismo le guarda organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones políticas. Existe también todo eso. Existe una voluntad de organizarse por un grupo para la solidaridad. Lo hicieron después del terremoto. Se acordó con algún país la ayuda humanitaria en términos de médicos, de maestros. Allí estuvo Cuba y allí estuvieron la gente de la Corte hace más de 10 años. Y bueno, y hoy reclamamos ponernos con muchísimas pasiones y con vergüenza que es lo peor que nos puede pasar. Sentimos mucha vergüenza desde el día de hoy todavía más allá del acuerdo que había en los partidos de la Cámara y en el México con actores de primera línea de gobierno en el sentido de que no se justificaba el seguir estando allá y que sigamos estando. Pero si nosotros reducimos el problema solamente en esta ley estamos raro. Sentimos vergüenza desde el día de hoy porque no fue un destacamento de maestros de médicos no fue un destacamento de civilistas o de trabajadores cualquiera para dar su solidaridad allí. ¿Cuál es el ejército? Ese mismo ejército que cuando tuvo que ser ejército de ocupación en este país fue el ejército de ocupación. Y bueno, en definitiva hay que concluir claramente que es el mismo ejército que una sociedad que tiene el rollo de la defensa estratégica de los intereses de clases de clases de violencia. Ese ejército que está preparado para la reunión del pueblo o que está preparado básicamente para invadir cuando se demanda el ejército de turno. O sea, no llantas, no se ingresa, no se golpea. Es un ejército latinoamericano que han tenido un triste error durante los últimos 50, 60 años o más. Y que bueno, y que al día de hoy salvo honrosas excepciones sigue teniendo un error. Por eso y para terminar me parece mucho más interesante que los compañeros se van a su parte o no con tranquilidad, con mesura pero con la convicción más absoluta de que es imprescindible que se reconozca la obligación de tomar la determinación política que significa, que tiene que significar ser coherente con una historia con una historia que permitió que en este país nosotros lográramos ir consolidando el campo popular de un quinto nivel de organización que al día de hoy pelea con el Uruguay y pelea con la América y pelea también con un pedacito más que la pelea en el marco de luchar de clases por la humanidad en una sociedad es imprescindible que se tome la decisión política de ese ahora ya no se va con esto a saltar los errores éticos los errores políticos los errores humanos y el grado de complicidad que se puede tener en la relación de derechos humanos en antiguo en otros países con la participación pero por lo menos tenemos la esperanza levantándote dentro de ser humano a distintas voces para que objetivamente Haití pueda decidir su objetivo decidir su camino ojalá ese camino sea una transformación profunda de la sociedad ojalá ese camino sea una transformación que le dé a Dios que se merece como se merece en todos los pueblos en una sociedad justa igualitaria en la cual el derecho a la salud a la vida a la vivienda a la educación sean derechos humanos invitados ojalá el último y el último que está autorizado para decir como el grado de los pueblos de los pueblos nuestro cálido este mundo nuestro abrazo eterno nuestro abrazo nuestro abrazo de clase nuestro abrazo como organización un trabajo un abrazo como movimiento con el orgullo y sintiendo el honor de poder ser hay que encontrar saludos y arriba la lucha de los pueblos la comisión la comisión nacional de organizaciones sociales también se adhiere a este evento con sur saluda este acto por su motivación así como por el panel expositor con personalidades relevantes y confirma el compromiso militante con la causa de Haití el dominio imperial sus designios la imposición de militares dictadores el hambre feroz al que condenan al pueblo fundamentaciones para que nuestro país se retire inmediatamente de esa nación por los heroicos pioneros de la independencia americana que hace tres siglos marcaban el camino por los haitianos de hoy concillados al extremo por la constatación de inexistentes elecciones no a las fuerzas de ocupación basta de hacer mandados con un noble pueblo es hora de retirar las tropas uruguayas de Haití se adhiere a esto Julio Farabelli presidente de la Comisión Nacional de Organizaciones Sociales muchas gracias aplausos es el turno ahora de la organización Jumileo Sur hará uso de la palabra su representante Beverly King Buenas noches a todos y a todos la costumbre digamos de ir como de juez entonces digamos voy a hacer una no una introducción sino una continuidad en su sentido de esa palabra en la introducción voy a hacer realmente un peligro nosotros venimos aquí efectivamente no solamente desde la red del centro sur en toda la ciudad en África en Asia sino sobre todo a los cuatro integrantes apenas del Comité Argentina de solidaridad con Haití por ejemplo de las tropas venimos aquí a inspirarnos a tomar fuerza con los ejemplos y ustedes aquí en este país ya han avanzado el hecho de que bueno esperamos de esta programación de la universidad de las repúblicas nos inspira y nos reta a colocar digamos algo parecido en los que hicimos en las universidades en Argentina y de hecho largar ese reto a las universidades de toda nuestra América es un paso que tendríamos que haber tomado hace mucho tiempo atrás pero bueno nunca es tarde para dar un paso en el momento venimos también inspirados efectivamente con todas sus limitaciones pero inspirados por el hecho de que el jefe de estado el presidente de Uruguay ha tenido la valentía de decir públicamente lo que muchos de nuestros gobiernos piensan pero lo piensan por adentro solo unos funcionarios de la cancetería de Argentina han tenido la valentía de ir casi en secreto ante la comisión de defensa y las relaciones internacionales de la Cámara de los Diputados hace apenas un par de semanas atrás y reconocer entre los diputados ahí presente que efectivamente no tenía ningún argumento para sostener la presencia de la propia Argentina y de cuatro países de América Latina en el mundo o en la matrimonio y esa es la verdad no tiene argumento los argumentos que han utilizado desde el año han ido cambiando y hoy nos sentimos desde muchos países de la región que nos estamos ante el peor de los argumentos yo no puedo solo o yo no puedo retirar la ropa porque me hacen un conflicto a las Fuerzas Armadas yo no puedo porque me pago el presupuesto a las Fuerzas Armadas y me repito yo no puedo pensar en retirar las ropas de Haití porque no sé qué hacer en su lugar esos son los argumentos que escuchamos de muchos gobiernos de América Latina en el mundo escuchamos también argumentos aún peores los compañeros de Brasil por ejemplo sobre todo en Río que han venido trabajando desde hace mucho tiempo en este mismo cometido en el estilo de las tropas de ocupación de Haití no cansan de admirar que las tropas de Brasil van a Haití a aprender el control social para volver a las tabelas de Río y aplicar lo que han aprendido y lo que han ensayado en Haití los mismos pasajes en Haití se repiten en Brasil y hoy estamos viendo mismo en Argentina una nueva fase de ese entrenamiento militar estamos empezando a intentar militares argentinas explorando las comunidades donde por ejemplo se está resistiendo el avance de la guerrería las exportaciones a cielos abiertos como los que se están iniciando en Haití bajo la ocupación de las tropas de nuestros países y lo que están aprendiendo ahí en Haití que se llaman en el detáculo la intervención humanitaria de las fuerzas armadas es lo que están trayendo de vuelta también a muchos países donde hace apenas dos semanas integrantes de las fuerzas armadas argentinas andan ahí en la provincia de Catamar en el norte viendo quién estaba haciendo qué en Andalara donde hace años que vienen resistiendo este avance de la media de la media entonces sabemos siempre digamos que lo que hacemos por Haití la verdad lo hacemos por nosotros porque somos todos partida grande más partida grande y estamos y necesitamos avanzar mucho más desde las organizaciones populares desde los movimientos sociales de todos los continentes en la integración de esta fuerza que hace efectivo el retiro de las tropas necesitamos seguir sumando voces fuerza presión no puede ser que en este momento no solamente no estamos logrando el retiro de las tropas de nuestros estados sino que nuevos gobiernos y estados latinoamericanos están empezando a enviar sus tropas Haití el año pasado por razones geopolíticas que uno puede empezar a entender Honduras y el Salvador se hundieron a la lista de países con tropas en Haití una vergüenza más un trabajo que las propias organizaciones hondureñas en medio de la lucha que viene en su país también contra los impactos del golpe de estado que se dio en su país como en Haití estamos necesitando reforzar esa unidad y esa implicación a favor del retiro de las tropas esta semana mismo nos esperamos que México está considerando el envío de tropas Haití Haití entonces abrimos otra frente de necesidad desde los sindicatos desde la iglesia desde los derechos humanos desde los movimientos de resistencia a la minería a Monsanto a todo lo que son las estrategias de saqueo y extracción de nuestra abrera en este momento tenemos que cumplir fuerzas y estamos aquí simplemente para seguir avanzando en este camino ustedes aquí en Uruguay con la fuerza que ha venido poniendo la coordinadora del retiro de las tropas nos ha ido realmente inspirando cada vez que nos encontramos en Buenos Aires para realizar unas próximas actividades nos preguntamos ¿qué no regala este amigo de Uruguay? ¿qué están haciendo? ¿y qué están logrando? porque sentimos que nuestro camino por lo menos en Argentina en este momento se nos ha hecho mucho más difícil pero enteramos lo que digo en Cancillería siempre están de acuerdo con todo lo que planteamos pero siempre se esconde detrás de la excusa solo no podemos hacer nada y como no hay más nadie con quien hermanar en un trabajo así en una acción así del retiro de las tropas se quedan atrás nosotros entendemos que hay otros motivos por lo cual también se quedan atrás pero esos motivos lo mantienen en secreto como tantas políticas que hoy se aprueben se implementan se mantienen en secreto no hay diálogo el gobierno argentino no abre una puerta para hablar con las organizaciones y los movimientos sociales con la presidencia hace 10 años estamos pidiendo una audiencia para plantear nuestra posibilidad nuestra posición nuestras perspectivas y hacer en el tiempo directo esa que estamos y hasta el día de hoy 10 años detenidos de esas entrevistas no se ha procedido vamos a seguir volvemos sin duda a Argentina con la misión de compartir además con los demás países las más organizaciones y el movimiento de América Latina que estamos en esta tarea juntos que este es el momento que los pueblos de América Latina tenemos que fortalecer nuestra opción el pueblo de Haití los está reclamando el pueblo de Haití está preparándose ahora para marcar 100 años de la invasión y la ocupación estadounidense el 28 de julio de 2015 qué vergüenza mayor a los pueblos de América Latina de que tropas de nuestros países van a festejar el centenario de esa ocupación en lugar de los marines estadounidenses y es en el lugar que las tropas de nuestros países hoy ocupan en Haití el lugar de las marines hacen los mismos trabajos permiten el mismo saqueo avanzan el mismo proceso de colonización que hay matices que hay matices sí sin duda hay algunos que otros matices pero en el fondo no es por nada que el 90% de la población haitiana en cada expuesto que se haga dice y contagi las tropas fuera de Haití ya y estamos aquí para seguir armándonos fortaleciendo esa que estamos aquí en Uruguay en Argentina en Brasil en Chile en todos los países y invitamos a todas las organizaciones aquí presentes a seguir no solo de aquí pero también en salto fortaleciendo y moviendo a sus pares y a los demás países de nuestra región y el mundo por quien que todos podamos efectivamente y es el hermano que necesitamos dar a nuestros hermanos y nuestras hermanas y ahí viene pero ahora nada más gracias Muchas gracias a todos los presentantes de la organización Lileo Sur Hace uso de la palabra ahora la señora Nora Cortiñas madre de Plaza de Mayo línea fundadora Muchas gracias para habernos recibido también y estar en este calor de este pueblo y hermanos estamos siendo más cercanos además yo quería agradecer que yo tomo parte de la comunidad nueva de Santanderaco de Haití desde hace varios años también ella está luchando en Argentina y también integrante del diálogo de 2012 Lileo Sur con los hotfocos con Perri que estamos trabajando hace muchos muchos años también en Argentina así que gracias y decir que estos días yo pensaba y cada rato voy a la cabeza si cuando nosotros vivimos en Uruguay y en Argentina los jueces de Estado no hubiera pasado si en Naciones Unidas se les hubiera ocurrido y manejando nuestros países Argentina Uruguay para que hagamos instrucciones a controlarnos cómo tendríamos que desembolvernos voy a hacer también ¿cierto? un gran interdito y un gran impuesto estas condiciones terribles en Haití nosotros demostrado en Haití hemos visto ese ocrobio que hacen pasar al pueblo día por día y aún así el pueblo que va bien se demostró hace más de 200 años que querían ser libres y que lo hicieron fue una gran crisis sin embargo demostraron que existe un pueblo que podía liberarse de las barras de los imperialismos así que en estos días estamos poniendo todo el alma al mundo a la fuerza porque se hacen 10 años 10 años de tener esos entes extraños que controlan que vigilan que violan a mujeres a jóvenes a niños que les usan sus instalaciones de comientes le comen su comida le toman su agua que le dan boca ellos viven bien los militares ahí en este país viven muy bien no les falta nada y tienen esta falta de humanidad además que yo creo que estos hombres que están en esta invasión realmente no sienten que están ocupando los derechos de este pueblo a ver si yo pienso que están muchos soldados cómo puede ser que se eduque a hombres y mujeres también porque también hay mujeres que hacen ese ejercicio de la obediencia de vida no me quiere la humanidad no se resiste nunca a hacer una rebelión y decir no nosotros no podemos hacer esto no además agujan de esa situación y día por día se realiza más el ambiente nosotros hemos estado también así tras esta ocupación hemos ido por las calles con la lucha con perra y hemos visto como está el arma siempre apuntando al pueblo con el arma Gracias.